De los mismos creadores de... Mamá, en el colegio nadie me hace caso, nadie me habla. ¿Mamá? ¿Dónde estás mamá? ¿Mamá? Y también de... Me gusta ponerme lentes oscuros, no importa si estoy bajo sombra, porque es cool, porque es nigh, lentes oscuros forever, forever and... ¡Llega! ¡Tips para no estar nervioso! ¡Hola a todos ustedes! Mi nombre es Diego Roque, les doy la bienvenida a una nueva edición de este su pequeño espacio de análisis crítica y actualidad del buscador de videos más exitoso y excitante del internet llamado YouTube. Bien, las redes sociales más amigas, watch it, tu recado de más amigas en internet llamada Facebook. Bienvenidos a una edición de este pequeño espacio de YouTube, tu pequeño espacio de internet llamado Dishow. Dishow. Dishow, Dishow. Bienvenidos a una nueva edición. Aún mi codo, coño. Agradecerles, como siempre, por todo lo me gusta, por suscribirse, por compartir y por comentar todos mis videos. Gracias por darle también like a la página Dishow en Facebook, ¿saben? Solo falta 19 me gustas y de ahí vamos a hacer un reto super, pero super divertido. Así que apóyeme, ¿chi? Apóyeme, ¿chi? Amigo, 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 te quiero, antes de comenzar con el video del día, quería hacerte una pequeña mención. Porque todos sabemos que a veces hay personas o existimos personas que queremos ayudar al prójimo. Queremos quizás ayudar al prójimo, pero muchas veces no podemos. Porque estamos solos, no, aunque dicen que nadie es imposible. Pero, pero, si a ti te gusta ayudar al prójimo, te gusta compartir momentos con los ancianitos en los albergues, te gusta ir a las tiendas infantiles, pues esta es tu oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque este sábado, este sábado, que exactamente es el sábado 20 de febrero, ¿sabes a dónde tienes que ir? Tienes que ir, obviamente, si estás aquí en Tacna, a lo que es el ex palacio municipal. A partir de las 3 de la tarde, ¿qué va a haber ahí, Dishow? Pues va a haber la convocatoria para lo que es el Taclao Voluntariado, sí. Organización sin fines de lucro a la cual pertenezco yo. Sí, Dishow está en Taclao Voluntariado, así que si quieres servir a la comunidad, te esperamos este sábado a partir de las 3 de la tarde en el ex palacio municipal. Hasta la vista, baby. Y ahora sí, rápidamente nos vamos con el tema del día, por qué es lo que te interesa, lo que has venido a ver. Aquí no queremos pecar de falsos. O sea, no queremos decir o no queremos poner un título y de ahí comenzar a hablar de otra cosa y todo eso. Así que vamos a comenzar con los tips para no ponerte nervioso. Y te voy a dar algunos tips que yo utilizo sobre todo. Por ejemplo, el primer tip es demasiado importante. Y es cuando a veces estás tan nervioso que la presión se te baja, como que el estómago está así, así. Cuando estoy nervioso, yo hago esto. Y créanme que aunque parezca algo ridículo y también algo difícil de hacer en eventos, porque no vas a estar saltando. Oye, quiero saltar, quiero saltar. Créanme que tiene un resultado bueno, porque es como que botas las energías. Das un grito, se puede decir, o quizás un saltito. Y estás botando las energías, esas energías malas que quizás están invadiendo un poquito tu cuerpito. Y en el momento de la presentación, en el momento de la exposición, te va a salir súper chévere. Así que ahí está el primer tip. El segundo tip es muy, pero muy conocido por muchos. Alguna vez te dijeron, tienes que concentrarte en ese puntito que está allá. Amor como el nuestro, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más, por más. Bueno, tampoco exageremos, ¿no? Porque, o sea, si te vas a concentrar en un puntito, imagínate que ese puntito es algo raro. Te comienzas como que a loquear un poquito y ahí estás. ¡Ay, Dios mío! O sea, en sí el consejo es que te concentres en un punto fijo, ¿no? O sea, que centres tu mirada en un punto fijo. Porque, ojo, cerrar la vista o cerrar los ojitos al frente del público es una mala educación. Es una falta de respeto. Porque yo sé que muchas personas, cuando se presentan o recitan algo, están con los ojitos cerrados. Porque yo también lo hacía. Pero la cuestión es que tienes que mirar siempre al público para que, se puede decir, transmitas más allá lo que estás haciendo. Así que, céntrate en un punto fijo y todo va a salir bien. Uno de los tips también que daría, y que lo uso mucho, es no quedarte callado, por ejemplo, en una exposición. O en un tema que quizás vas a exponer ante todos. Como por ejemplo, es decir, los gatos son grises, arañan. Es recomendable mejor que sigas hablando, y sigas hablando, y sigas hablando. Porque como que cuando te callas y todo eso, es señal de duda. Y como que la gente ahí puede decir, oye, oye amigo, prepárate mejor. Así que el consejito sería, habla. Aunque sea estupideces, pero sigue hablando. Espero en verdad que estos tips te estén sirviendo. Y este último que vamos a hablar, es el más importante de todos. El cual yo lo empleo desde hace dos años, en toda actividad que pueda realizar. Y no sé por qué estoy hablando así, por qué no quiero yo decir. El cuarto tip es el más importante. Tiene que ver con tratar de cierta manera de aceptar las críticas. Todos sabemos que nosotros no somos un caramelito de limón para gustarle a las personas o a la gente. Pero donde está el pequeño detalle, la pequeña, se puede decir, fortaleza de una persona que ya domina, de cierta manera, un escenario o una escena donde quizás puede complicarse un poco la labor que haces. Creo que la principal fortaleza es en asimilar o en recibir bien esas críticas, esas burlas. Y ¿sabes lo más rico o lo que se puede sentir o lo que se siente más chévere? Es cuando estas burlas, es cuando estas risas, estos insultos se transforman en aplausos. Y eso ¿cómo lo logras? Haciendo algo bueno ahí al frente. Al frente de todos. Exponiendo un buen tema. Haciendo algo súper chévere. Así que, si te critican, si te insultan, porque siempre va a haber eso, que te resbale. Que te resbale nada más. Y, obviamente, hazlo con más ganas. Eso es lo que yo hago. Escucho críticas y lo hago con más ganas. Y al final, todas esas críticas se convierten en aplausos. Críticos van a haber en todo el mundo, pero tú tienes que sobreponerte. De esta manera estamos terminando el video de Dishow, video de martes. Sí, aquí está la gigantografía de Dishow. ¿La puedes ver? Estoy pensando en hacer una pinta aquí en mi cuarto, en la pared, sacar todos esos pósters y hacer un Dishow así gigante. Así como para el programa. No te olvides de darle me gusta o suscribirte al canal de YouTube. Gracias porque ya casi somos 40 suscriptores. Dios mío. Así que estamos empezando bien el 2017. Casi con 7 personas más. Que se han suscrito al canal de YouTube. Dale me gusta a la página en Facebook. Esto ya no es un favor. No te estoy rogando. Te estoy ordenando. Dale me gusta. Rápido, rápido. He sido Diego Roque. Chau, 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 chau. Rap, 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 rap.